Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste El 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le desquera al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres de oro y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio Como te atreves a volver, a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos Como te atreves a volver, a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé Como te atreves a volver Oh 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 Gracias.